Nosotros compramos ese cofre, ¿verdad? Libre de tos. Pero para que eso suceda, para que eso no suceda, tú debes dar que ese esperidín que trae vitamina C y vitamina K, ayuda muchísimo, todavía muchísimo más. Bueno, ¿y qué hay para hoy? Hoy vamos a estar hablando sobre el catarro en los caballos. Los caballos también le da catarro. Escogí este tema porque había dos personas que me escribieron en una ocasión que los caballos le da catarro. Bueno, uno me dijo los caballos le da catarro y el otro me había dicho a los perritos le da catarro. Este, pues sí, pero vamos a hablar un poco de eso. Vamos a ir al touch shop. Ya me comuniqué con Chino. Dije, Chino, quiero ir para allá, quiero hablar contigo sobre el catarro y los caballos a ver qué consejo nos das. Así que vamos a ir para el touch shop. Pero aquí llegando a mi cita, a la última cita por fin ya del laser, del laser, de la depilación laser. Ya hoy el último y culminamos por fin. Que ya un año, ya un año dándome estas sesiones de laser que me vinieron muy bien. Los pelitos, los vellitos se han desaparecido. Eso está bueno. Pues como yo les había dicho, hoy es mi última sesión de laser. ¿Dónde es la puerta? Ah, sí. Hoy es mi última sesión de laser. Y luego de aquí, pues vamos al hipódromo. Pues yo estoy aquí sentado esperando que me llamen. Yo creo que ya ella llegó, este, no, no ha llegado todavía. Pero no, esperando aquí que entonces me llame. Y esto pues está repleto ahí de, 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 ¿cómo se dice? De damas allá tendiendo la parte del frente. Y pues esperando que me tiendan aquí. Y luego de aquí, pues pasamos al hipódromo. Es que uno tiene que cuidarse. Si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? Así que hay que cuidarse. Señora, es un placer. Ya tú sabes que cualquier cosa, tú tienes mi número de teléfono ahí. Ahí estamos hablando. De todas maneras, aunque sea, mándame la foto cuando le dame la llenita. Claro, claro. Te me cuidas. Cuídate tú también. Ahora sí, ya salimos. Yo no, yo pensé que tan lejos estacioné. Pero bueno, estacioné bastante lejito. Pero ya vamos para el hipódromo. Por fin. Una de las zonas por las cuales yo quiero hacer este video es porque a la yeguita le dio catarro. Ya le dio catarro un tiempo atrás. Esto yo no lo había, pues, documentado. Se estuvo otra, estuvo en tratamiento. Las personas están aquí ocupando carriles que no deben. Pero anyway, este, ay, que yo no me pase. Este, pues, a la yeguita le dio catarro. Yo dije, este va a ser un buen tema, aparte de que ya me habían escrito las otras personas. Y yo dije, no, vamos a hablar entonces del catarro. Pero Patty se siente súper bien. Y ustedes vieron en el capítulo anterior que Patty estuvo de galope. Y definitivamente Patty no va a galopar teniendo catarro. Eso es como, eso es un atleta, ¿no? Eso es como si tú estuvieras enfermo y te fueras a correr bajo el sol. ¿Qué te va a pasar? Pues te vas a desmayar. Y probablemente, pues, para evitar todas esas cosas y otras circunstancias, pues, se pone en reposo. Descansó. Está súper bien. Patty y ustedes vieron que galopó. Ya está próxima a briciar y ya se siente muy bien. Pero yo dije, vamos aquí a hablar con Chino porque es un tema preocupante. Es un tema muy bueno. Y es un tema que yo sé que a todos ustedes les va a gustar. Pues yo les dije a ustedes que íbamos a estar aquí en el TACSHOP. Vamos a hablar con Chino. A ver qué él nos recomienda, qué es lo que él tiene en la clínica para, pues, para combatir el catarro. Sí, porque también a los caballos le dan catarro. Chino, este chino se las trae. Chino se las trae. Ya llegó de Amazon. Baja a un aeropuerto y no haces cola. Chino está ahí peleando. Está trabajando en una situación. Está esperando que se desocupe para entonces hablar con él un ratito. ¿Qué pasa con la foto de que cuando ya llegue a la foto se da? ¿Medicina para la tos? Sí, ¿cómo combatirla y eso? Porque a la yuguita mía la había dado. Nosotros compramos ese confré, ¿verdad? Libre de tos. Pero para que eso suceda, para que eso no suceda, tú debes dar una que se llama Pure Seag. Pure Seag. ¿Hay una Pure Seag, Chino? ¿Es going to be in there, ok? ¿Oh, you move it to the other side? Ok. Pure Seag. Para evitar que eso llegue a eso. Ok. Tú tienes que dar este. Mira, a ver. Voy para allá ahora. Un chico. ¿Cuál? Mira. Bárame, sí. Ya. Para que lo mantengas con los, tú sabes, con las defensas. Y aquí tiene las dos versiones. Dos diferentes precios y tamaños y dos diferentes compañías. Pero que prácticamente está haciendo lo mismo, ¿no? Sí, mira. Mira lo que vale. Ok. ¿Esta es la nueva Pure Seag? ¿1.30? Sí. Ok, pero este no. Este no. Este no. Este no es como $32. Este vale $32. Pero la diferencia es que hay un pequeño scoop en este. O un pequeño scoop en este. Pero es mucho más. Este usa un scoop muy pequeño y este usa un scoop regular porque este es concentrado. Eso yo te iba a decir. Este es concentrado, sí. Sí, obviamente va a durar más. Pero eso evita todas esas situaciones. Ok. Tú sabes, las situaciones aquí es por. El cambio de clima también. El cambio de clima. Los vecinos que lleguen enfermos de otro hipólogo. Sí, de allá arriba también. Este. Son muchas situaciones. Sí. Pero sí, más o menos, eso es lo que se usa. También está, está. Aquí tienes otra. Otra que te ayuda muchísimo. Que es el esperidín que trae vitamina C y vitamina K. Ok. Ayuda muchísimo. Todavía muchísimo más. Mucha gente ama este producto, esperidín. Por eso. Aparte que que trae esto, es bien barato. ¿Cuánto es este de esperidín? El esperidín es muy barato. ¿Y cuánto es la...? Ah, cinco libras. Cinco libras, sí. Sí, cinco libras. 35 dólares. Sí. Te trae dos vitaminas. Sí. Y es full control de toda esa situación. Mira, qué bueno. Sí. Mira, aquí tienes el componente, fíjate. El ácido ascórbico. Tienes el meditasonic, mira. Que es la cat. Sí. Pero esto te mantiene saludable el caballo para evitar esas situaciones de bajas de defensa. Y te pregunto, Chino, se usa también mucho el AirPower. ¿Para qué consiste el AirPower? AirPower es para mantener las vías respiratorias limpias. Limpias. Exacto. Es para evitar que tengan moco, que tengan todo ese tipo de situaciones. AirPower. En realidad, AirPower es el genérico del original. El original es Win-A. Ok. AirPower es de la marca Finish Line. Finish Line es producto genérico de los originales. Ok. Fíjate, pensaba que Finish Line era original. No, no. Finish Line es tapa amarilla. Ajá, exacto. Exacto. Finish Line son los productos de tapa amarilla. Sí, sí, sí. Si te fijas, ven para acá para explicarte. Si te fijas, Electro Char, Electro Char, que es el electrolito precarrera, es el genérico del Electroplex. Ok. Ok. Vamos a ir a la parte. Sería genérico y original. Este es el genérico y este es el original. Entonces, el costo te das cuenta. Mírala, mira el tamaño de la genérica. Y mira el tamaño de la original. La original cuesta 7 dólares y la genérica cuesta 10, pero mira el tamaño. Exacto. Trae más. Sí. Te voy a mostrar otro genérico. Ah, mira, aquí está, eh. AirPower. AirPower y Win-A. ¿Dónde tengo Win-A? No, acá está. Ese es el Power Pasta y las pastas de Win-A ya están aquí en la esquinita. ¿Esto es una 12 cuando vaya a correr? Esa es una 12 precarrera. Exacto. La original es esta. Ya. Esta es la original. Ajá. Y esta es la de la. Sí, sí, sí. Y esta es para el entrenamiento. Ok. Esta es para el precarrera y esta es entrenamiento. Sí. Esta es para que le des 10, 10 C antes de ir a galopar. Esto te lo mantiene. No, pues mira. Con las vías respiratorias. Completamente limpio. Y hay productos derivados. O sea, aquí es como cuando vas a comprar en Walgreens una pastilla para los dos de cabeza. Tienes Haskell, Motrin, Alif, Tylenol. Sí. Es igual con los caballos que con los humanos. Hay caballos que les cae bien el genérico y otros no. Y otros no, exacto. Y hay caballos que les gusta este. O sea, es diferente. Es diferente. Hay uno que le gusta el taleno y otro que le gusta el alquil. Así de sencillo. Sí, es que eso depende del ejemplo. Sí. Entonces, igual, el Body Builder, que es el del Musculatura, Performance Builder, es el de la marca Performance Builder. Sí, eso yo lo uso mucho, sí. Este es el genérico. Sí. Y el original es Body Builder. Entonces, ¿cuál es la situación? Y vas a escuchar. ¿Cuál es el precio del Body Builder? 78. 78. ¿Cuál es el precio del Performer en Gallum? El mismo precio que el Ford. Tal y igual que este. Sí. Sí, sí. Es 90 dólares. 90 dólares. ¿Estás viendo la diferencia? Sí. Sí, digo, yo lo sé porque yo he usado los dos. Exacto. A mí me gusta mucho este. Sí. Sí. La diferencia es que el genérico te va a traer más y va a costar casi igual que el original. Sí, sí. Pero vuelvo y repito, hay gente que prefiere seguir usando el original, el concentrado y este, tú sabes. Exacto. Pero también depende del ejemplar, como tú dices, también. Ajá. Sí. Todo depende de lo que el caballo, tú sabes. Ajá. En mi caso, como te dije, yo siempre uso los dos. El caballo es el que habla. Sí. Como dice mi amigo de Albuen Vizcaballa, hablan los caballos. El caballo es el que dice qué es lo que quiere, qué es lo que va a pasar. Sí. ¿Y cuándo llegaste de allá? De San Diego llegué el domingo en la noche. Ah, domingo. Ajá. Ok. Viajé todo el día. Sí, imagínate. Sí, todo el día desde San Diego para acá. ¿Pero hiciste escala en Dala? No. No. La escala en Dala la hice cuando iba de aquí para allá. Ok. De allá para aquí se la escala en Atlanta. Ok. Sí, yo iba a eso también. Salí a las 5 de la mañana de San Diego y llegué a la 1 de Atlanta. Eso es lo más de los viajes. Y después, de allá para acá, 2 y media, 3 de la tarde y llegué a las 5. Todo el día. Sí. Ahí sí. Sí, eso es lo pesado de ahí. Y que le estoy diciendo a mis compañeros que en todos los aeropuertos vas a conseguir un McDonald's. Y es el único sitio donde tú no vas a hacer fila. Porque McDonald's gasta en su personal mínimo. Hay 20 trabajando ahí. Tú vas a los otros sitios de pizza en cualquier aeropuerto. No. Hay 3 personas y una cola de 20. Una fila de 30 esperando. Ay, sí. No, no. Es horrible, es horrible. Otro, pero quería hablar de eso, Chino, porque inclusive cuando fui a la cita hoy, que a la doctora mía le gustaba, pues, los caballos así. Sí, los caballos le da catarro. ¿Qué? Los caballos le da catarro. Sí, igual que catarro, igual que los animales, los perritos y todo. Tú puedes tener tu caballo bien, pero si el caballo de al lado tiene catarro, se lo va a pegar al tuyo. Y es porque es vecino tuyo. Y si no lo puedes darle de una moquera, yo te jugué en Puerto Rico una potranca, que eso fue una moquera, pero moquera. ¿Y sabes por qué se lo pegan, no? Porque cuando salen a comer pastos, que sacan la cabeza del establo y el otro está afuera haciendo lo mismo y estornuda o tose, buf. Sí, ahí se va. Sí, es verdad. O también sucede que hay cuadras que no llevan un control, sus galopadores, que galopan un caballo que está con catarro y no lavan bien el freno y se lo ponen a otro. Sí, sí, es verdad. Eso es también muy común. Pero para evitar todas esas situaciones, que el caballo no se te caiga de eso, ahí tienes esos complementos. Vitamina C pura o vitamina C en cada y tal. O trabajar, tú sabes, con los suplementos estos como el Platinum Performer, el Total Control, que son productos que traen todo en el mismo multivitamínico. Ajá, exacto. Que está aquí uno, por cierto. Déjame buscártelo. Mejor evitar que remediar. Este que está aquí, que es el Total Control Plus, viene siendo el genérico de Platinum Performers. Ok. Ok, sí, sí, sí. O Fat Cat. Sí, lo que la... Ah, sí. Fíjate la cantidad de vitaminas que tiene, miren. Puedes ver que tiene ácido ascórbico, que es la vitamina C. Tiene todo. Todo, 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 todo. Sí, que es lo mismo que está haciendo el Fat Cat, que es original. Este es de casi 10 libras, 4 y medio kilos, 56 días de suplemento. Para un solo caballo, 56 días. Sí, también he comprado los dos. He comprado este y el Fat Cat. Mayormente compro el Fat Cat. Este es más plus. Este es más... Tiene mucho más. ¿Cuánto es el Total Plus? En pounds, en 9 pounds. David Borak. ¿Cómo estás, papi? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Están llegando a buscar? No. ¿1,65? 1,65. Ya me corrí. Ok. No, yo no llegaba a Borak. Yo te dije que te llamaba cuando llegara. Te lo juro que no han llegado. Sí, ya, patrón. Entonces, sí, esa es la... Esa es la situación con los... Con los precarreras y con los... Este... multivitamínicos. Sí. Yo voy a ir ahora para allá, para la cuadra, a ver cómo está todo. No, pero estás así. ¿Cuándo trenas el nuevo color? Pienso ahora para la próxima carrera. Ah, está bien. Para el 24. Es que no han habido carreras para Paddy. O... Esperando, esperando. Si no es el 24, o el opening day, que es el 28. Sí. Uno nunca sabe. Ya empezamos a correr el 28 4 días y después en diciembre ya empezamos con los 5 días. Ya empezamos hoy con el nuevo horario de 12.20. ¿Hoy es que empezó? Hoy empieza el horario de 12.20. Porque acuérdate que ya a las 5 nos estamos oscureciendo. Sí, sí, sí. Entonces, fíjate que la primera ya... Por eso temprano. Mira, son las 12.44 y estamos a 36 para la primera. Sí. Es por eso. Sí, sí. Allá mismito. Sí. Me da la chino de ir para allá. Gracias, gracias. Que estés bien, seguro. Cuídate. Saludos. Te me cuidas. Un abrazo. Sí, oye. John, thank you for all. Yo creo que es la primera vez que yo vengo al TAC Shop y no compro nada. Sí, porque sí, ya había venido y nosotros estamos bastante surtidos. Tenemos de todo, pero quería que ustedes... Perdón. Quería que ustedes, pues, supieran más sobre estos productos, sobre el catarro de los ejemplares. Yo también aprendí, porque aquí se aprende todos los días. Este es solo esta cañón. Ya van a llamar los de la primera. Ya están llamando los de la primera. Vamos ahora para la cuadra. Ya es para la tardecita. Hoy se corre caballo. Ahora se están agarrando unos potros. Va todo bien. Ya estamos por aquí para que vean cómo está la cuadrita nuevamente. Aquí en la cuadrita todo muy bien. Ya como dije anteriormente, ya se siente muy bien. No tiene catarro, está limpia, ya galopado. Se siente súper bien. Estamos contentos. Contento con el equipo de trabajo. A Mariana, que es la encargada de aquí, de Pati. A Fran, pues, haciendo un buen trabajo. Y yo súper contento y todo contento. Y todo corriendo muy bien aquí en la cuadra. Estoy aquí en la camioneta y un policía me ha pasado bien rápido. El policía va allá adelante. Pero me he percatado que algo sucedió. Vamos a acercarnos a ver. Digo, obligatoriamente nos vamos a acercar. No sé qué es lo que sucedió. Pero vamos a ver de dónde proviene ese humo. Pero yo veo aquí, sí aprecio llamas. Hay bastantes, bastantes llamas. Vamos a acercar ahí un poquito. Yo creo que sí se ve por aquí las llamas. Ya lo puedo ver. Fue como un transporte, un camión. Este es el número 3. carros bombas de los bomberos que pasan por ahí. Que pasan por ahí. Ya ustedes vieron lo que sucedió. No quería, no quería terminar el video de esta manera. Pero bueno, mi gente, nos vemos en la próxima. Espero que este video les haya gustado. Hice un video de mucho beneficio para todos ustedes. Y qué bueno, que aprendieron un poco al igual que este servidor. Así que nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!